Siento que mi vida cambió Desde que conocí el dinero Ya yo no camino solo Enemigos me siguen, la envidia me siguen Siento que mi vida cambió Desde que conocí el dinero Ya yo no camino solo Enemigos me siguen, la envidia me siguen Desde que tengo dinero y ánimo en la costa Mucha plata, manito, mucho power en la posta Se acabaron los cortes desde Catañota del Norte Andamos de confortes, somos el terror de ninguno Nos fantasiamos, nos pegamos, la prendemos y te lo damos Y hasta y gano nos montamos en el avión y nos vamos Te dejamos el trozo por andar dudoso Te llegamos y te atendemos como si fuéramos mozos Conocí el dinero, los mejores del mundo Me hice yo disquero de Go Brave Yo no doy play Te prendo el spray Y pierdes el vuelo en el gay Es yo play Siendo un poco más honesto Soy blanco, dejo claro Papi, soy perfecto Yo mismo no soporto nada de todo esto Tu gallo, saca la espuela Le duelen los de Cresto El cineasta, reparte que soy pasta Siento que mi vida cambió Desde que conocí el dinero Ya yo no camino solo Enemigos me siguen, la envidia me sigue Siento que mi vida cambió Desde que conocí el dinero Ya yo no camino solo Ya yo no camino solo Enemigos me siguen, la envidia me sigue Y yo no consigo en nadie Y me odian, y me envidian, y me odian Y me odian, y me envidian, y me odian, y me envidian Y me odian, y me envidian, oh, 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 yeah Caminen por donde camino y las piernas les quemo Yo tengo un flow bien potente Mi estilo es eterno Tu gata me quiere en su cama Y allí la gobierno La amarro, le vendo los ojos La beso, la mojo, después la penetro Tengo dinero, viajo el mundo Mi monopolio yo no lo quiebro Donqueo fundas blancas llenas de cash Como Lebron Tengo el piloto dando vueltas Como Sosa bateando home Y el género es calciao como gallos en el rejón Ando relax en mi hacienda Montaña de dinero en la mesa Las joyas me pesan Mi joyero me tiene Baqueo con los gramos y diamantes Mi cadena forrada en oro 24 kilates Mi carro elegante Un belly también un Dugati Siento que mi vida cambió Desde que conocí el dinero Ya yo no camino solo Enemigos me siguen Enemigos me siguen Enemigos me siguen Enemigos me siguen ¡Oh! Super Jame Arturo, dile que más sabe el viejo que el diablo por ciego. Los Reales 2.